El perro mejor posado Y todo el mejor avance en esta pequeña explicación Ese es el niño que va a ganar, por favor, entiendan No estamos juzgando al perro tampoco Un aplauso a papás para el niño A pesar de que trae un perro grande, lo sabe manejar y lo puede controlar Ok, nos vamos ya con el último Todos los demás tengan bien acomodados a sus perros Porque ya va a decidir el garcito Quién es el que se lleva el primer lugar, segundo y tercer lugar Ok, acomódalos Recuerden, es el niño el que mejor asimiló todo lo que se le explicó